Llegó lo que estaba ya abriendo La ventana, mire a por el tocito. ¡Eh, papá! ¡Papá! 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 Ese es donde nosotros nos parqueamos. Ves que no pueden pasar por ahí. Tampo oculto. Ya, ya. En el aeropuerto. Ya, baby. You step on the brakes. Manuelito, llegate a Puerto Rico por primera vez. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias. Gracias. Gracias.